Tengo una memoria paradójica. Yo soy capaz, por ejemplo, de recordar textos extensos, de aprenderme monólogos de una o dos horas, de recordar poemas, de recordar trabalenguas, de recordar cuentos o textos narratúrgicos o dramatúrgicos. Sin embargo, también tengo pequeños olvidos. Olvido los nombres de las personas, olvido los números de teléfono, olvido las cosas, a veces se me olvida apagar el fuego cuando estoy cocinando el arroz, una vez olvidé las llaves de la casa y nunca pude entrar, olvido las llaves del carro, una vez dejé la maleta, olvidaba quién sabe dónde, incluso una vez salía con mi padre y lo dejé olvidado. No recordé dónde, salí, lo busqué y no lo encontré por ningún lugar. Me preocupé ese día, pero la cosa aumentó y fue preocupante cuando una vez salí y también me olvidé de mí mismo. Me busqué en un parque y le pregunté a la gente si me habían visto y me dijeron que no, que no sabían nada de mí. Yo he frecuentado mucho los teatros, así que me dirigí a un teatro y pregunté si alguien me había visto y nadie, nadie me dio respuesta. Después fui a una biblioteca, fui a la sala de Humanidades y Artes a ver si alguien me había visto y nadie dio noticia de mí. Me sentí preocupado, me sentí triste, fui a mi casa y me había dado cuenta que me había perdido para siempre. Sin embargo, esa noche recordé que me sabía mi biografía y que sabía la biografía de mi papá también, así que comencé a recordarlas, comencé a narrarlas detalladamente desde el principio hasta la época y así, y así logré reconstruir la memoria y así nunca haya encontrado a mi mi padre y nunca me haya encontrado a mí, aún mantengo en mi memoria los rastros de mi existencia.